Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y darme la bienvenida a un panel virtual de UGOV que el día de hoy está, ¿qué digo? De manteles largos. La verdad es que el honor de poder conversar con quienes hoy nos hacen el favor de acompañarnos es un lujo y el tema que vamos a tratar el día de hoy, las competencias digitales en una época como la que estamos viviendo, se hace cada día más relevante. Por ello agradecemos muchísimo en todo lo que vale la oportunidad de conversar con Concepción Campos Acuña, ya secretaria de Administración Local de la Categoría Superior, codirectora de la Red Localis y ganadora además del premio innovadora destacada en 2016 por CNIS, por el CNIS, Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos de España. Bienvenida Concepción y qué gusto tenerte con nosotros y la oportunidad de conversar contigo y le doy también la bienvenida a Alejandro Barros, no obstante su evidente y nuestra evidente juventud, un viejo conocido en muchos sentidos de las tecnologías de la información dentro del gobierno. Alejandro Barros ha sido presidente ejecutivo de Enable o Enable, académico asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y fue secretario ejecutivo de la Estrategia Digital de Chile. Ha sido además consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, así como de diversos gobiernos, México incluido. Hemos tenido el gusto en su momento de trabajar proyectos con él relacionados con estrategia digital aquí en México. Les agradezco mucho y le agradezco por supuesto a mi cómplice, socio, amigo y compañero en estos menesteres digitales y director del laboratorio de UGOV, Carlos Castañeda, quien además le doy también la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de conversar juntos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias digitales? Concepción, nos ayudas a ir entendiendo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Emilio, Carlos y UGOV, encantada además de compartir este panel con Alejandro, todo un honor. Y bueno, la pregunta tiene evidentemente sus aristas, ¿no? Porque tenemos la costumbre como una parte de confundir, ¿no? Y creemos que la utilización de herramientas tecnológicas ya nos hace ser competentes digitales. Y luego tenemos una serie de confusiones que yo creo que arrastramos. Se habla mucho de los nativos digitales, de los millennials. Y yo siempre digo que pongamos a un nativo digital, a un millennial en una administración pública y que se pelee, por decirlo de alguna manera, con los procedimientos digitales, con la tramitación, con los acuerdos digitales. Se podrá manejar en muchos foros en Instagram y seguro que ahí nos deja a todos atrás, a los que somos colonos digitales, ¿no? Una expresión. Yo soy colono digital, no nativa, pero me manejo relativamente bien en mis competencias. Entonces, para intentar ser precisa e intentar no pasarme a la confusión, voy a utilizar la definición que tenemos en Europa, en el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía, el DigComp, ¿no? Que es además comprensivo para todos. Que dice que la competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías, de la sociedad, de la información. Me hace, creo que hay que tener el hincapié en el seguro y crítico. Son dos palabras claves, ¿no? Cuando utilizamos las tecnologías y no somos muy conscientes de ellos, de los riesgos de la ciberseguridad y demás asociados. Para el trabajo, el uso y la comunicación se sustenta en la competencia básica en materia de TIC. El uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. Es decir, coge, comprende, ¿no? Porque no son solo las de empleados, sino las competencias digitales básicas de la ciudadanía. Que además, el objetivo de la Unión Europea, las tasa ahora mismo como que un 57% del conjunto de la ciudadanía, la Unión Europea, tiene alrededor de ese porcentaje, tiene competencias digitales básicas y aspira al 2025 que llegue al 65%, en idéntico sentido también en Europa. Y a su vez las divide en 5 áreas. Información, comunicación y colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Por eso, Emilio, creo que es muy importante ese apunte que has hecho tú de que ahora todos hablamos, ¿no? Como si fuéramos grandes expertos en competencias digitales, pero en pocas ocasiones intentamos aterrizar el concepto y más asociado a un puesto de trabajo de un servidor público, ¿no? Que tiene una relevancia yo creo que muy importante, ¿no? Entonces, estas 5 áreas de competencias profesionales que establece el DICCOM, creo que se pueden tomar como referencia también el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, cuenta con una guía referencial iberoamericana de competencias laborales, creo que también se puede utilizar. Es decir, dos claves. Por una parte, utilizar las competencias profesionales como lo que son y para eso referenciarnos a competencias como tal. Y segundo, no confundir Millennial con competente digital. Totalmente de acuerdo. Alejandro, ¿tú qué agregarías en este sentido? Yo lo que agregaría es, y estando totalmente de acuerdo, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a PISU. Nos conocemos de hace muchos años, digamos, y a Carlos hemos compartido en varios paneles y muchas gracias por la invitación. Y a Concepción también nos ha tocado participar en reuniones. Estábamos recordando una en República Dominicana el año pasado. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Concepción y me gustaría agregar un elemento que es que habitualmente hay una confusión entre un gran consumidor de tecnologías y habilitación de competencias tecnológicas. Ok, sí, 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 sí. Si yo sé usar muchos dispositivos, muchos gadgets y muchas de esas redes sociales, estoy habilitado, digamos, en este tipo de competencias. Y yo creo que el desafío es hacer una bajada a cuando uno mira, por ejemplo, ámbitos como el mundo público, incluso el privado. El solo hecho de usar muchos gadgets, muchas redes sociales y muchas apps, no necesariamente es que voy a dotar a esa organización de un nuevo marco de referencia, de trabajo, de evolución. Y un ejemplo probablemente muy claro de esto es la sobresimplificación que muchas veces se hace por los mismos Millennial que mencionaba Concepción, de, ah, finalizar el Estado es como, ah, ¿por qué no transformamos el Estado en Facebook, digamos? Es como si fuera a prender y apagar, digamos, ¿ah? Activo una app o activo la app, digamos. Entonces, yo creo que hay dos conversaciones que se dan y que no se produce el necesario puente entre realmente habilitar competencias que sean relevantes para, por ejemplo, modernizar el Estado y el quehacer del Estado en sus interacciones con los ciudadanos y usar muchas apps. Probablemente el mejor ejemplo de esto en el sector público es cuando llegaron las redes sociales al sector público. Sí, ok, sí. Uno ve muchas administraciones públicas y servicios públicos que tienen su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, ah, eh, y uno dice, ¿y para qué la estarán usando? O sea, porque finalmente termina siendo un, un parlante y no un, un espacio de interacción con las personas. Entonces, ahí es cuando el ministro anuncia cuándo va a cortar la cinta en no sé dónde, o el video en que lo muestra entregando algún tipo de subsidio. Pero cuando yo quiero presentar un reclamo, hacer una consulta por esa misma cuenta de Twitter, me dicen, no, 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 vaya a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en tal parte. Sí, hay un silencio sepulcral de repente ahí, claro, claro, claro. Entonces, yo creo que hay una, hay, hay, hay una confusión y yo la comparto plenamente lo que planteaba Concepción. No es lo mismo ser un usuario muy potente de, de dispositivos y aplicaciones que tener las competencias digitales necesarias en, por ejemplo, un espacio como en el mundo público. ¿Cómo, cómo sienten ustedes que el impacto de esta ausencia de habilidades digitales en funcionarios públicos ha impactado a una digitalización acelerada, obligada y forzosa que incluso a quienes amamos la tecnología nos tomó por sorpresa y nos puso un bofetón y nos dijo, querías tecnología todo el tiempo, ¿verdad? A ver, ¿qué tal funciona? Y vimos un, inicialmente vimos un cortocircuito muy relevante. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Hacia dónde tendría que voltear hoy los distintos gobiernos en términos justo de este desarrollo de habilidades digitales? Bueno, yo escribí hace poco un artículo en prensa y comenzaba con una pregunta. ¿Cómo habríamos vivido esta situación en un mundo analógico? Maravillosa pregunta, sí, 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 sí. Pero, damos este planteamiento, el confinamiento, ¿no? Aquí bien, en España fue extremo. Se decretó el estado de alarma y solo se podía salir de casa de un modo muy, muy, muy contado para ir a trabajar a aquellas personas que no pudieron teletrabajar o cuyos puestos de trabajo fueron calificados como esenciales. Y luego, pues, las relaciones con familia, amigos y mantener a veces siendo contacto era a través de esto, de una pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que reflexionar en ello la importancia que ha tenido la tecnología, pero también pensar que esa digitalización de la que hablabas, forzosa, a lo mejor no se ha hecho del modo correcto. ¿Por qué? Porque precisamente la imprevisión, la rapidez hizo que, bueno, aquí, por ejemplo, ha habido mucho debate en torno al teletrabajo, ¿no? Y se decía que no hemos teletrabajado. Hemos trabajado, pues, desde casa. ¿Cómo hemos podido? ¿No? Pues, porque algunos... Claro, no tenían equipos, no tenían habilidades, no tenían competencias, no sabían conectarse en VPN. Bueno, tutoriales para usar el Zoom o el Cisco para una videoreunión. Todos hemos hecho alguna. Llamadas por teléfono con una videollamada, con una llamada manual, con todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es el momento de reflexionar. En España se ha abordado un proceso de modificación de la normativa básica sobre el empleo público, tanto para dotar los empleos públicos de competencias digitales, ¿no? Ponemos por fin, al fin, en el centro este tema, porque yo siempre digo, hablamos de la transformación digital de las administraciones públicas. Como empleados públicos analógicos no va a haber transformación digital, ¿no? Difícilmente. De hecho, tengo una entrada en mi blog en la que hablo precisamente de las cosas que se escuchan a veces a los resistentes, ¿no? A los que todavía viven en ese mundo analógico. Por tanto, yo creo que tenemos que extraer las lecciones aprendidas de esta situación, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué capacidad de reacción hemos tenido? ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué no ha funcionado bien? Y ahora, planteárnoslo ya como una situación sólida, consolidada y de futuro. Se ha dicho aquí, por lo menos, que el COVID ha acelerado en seis años la digitalización de las empresas, del sector privado. Desde luego, del sector público también. No probablemente seis años, pero sí, desde luego, pero si no nos lo planteamos como una política pública de transformación digital, vuelvo a decir, aquí en España se acaba de aprobar la España Digital 2025 con un horizonte de cinco años y una serie de objetivos medibles. Pues temas como la conectividad, por ejemplo, ¿no? Que parece algo irrelevante, pero es que no lo es. No podemos tener administraciones públicas digitales si no tenemos conexión de red, si no tenemos equipamientos y, por supuesto, las competencias, ¿no? Lo voy a decir. No habrá transformación digital, podemos tener conectividad, los mejores equipos, todos los gadgets, ¿no? Como decía Alejandro, que si el equipo no va a funcionar solo y si alguien no conoce la aplicación, no la va a poder utilizar. Por lo tanto, creo que ahora hay que pensar, reflexionar y empezar a adoptar medidas, una detrás de otra. Si tengo que hacer inversión, inversión, por supuesto, la formación, la capacitación y también mirando siempre a la ciudadanía. Me ha encantado el apunte de Alejandro, porque yo siempre digo que las administraciones tenemos que hacer escucha activa en las redes sociales y no podemos estar solo para hacernos propaganda, ¿no? O propaganda política, que todavía es peor, sino que las tenemos que utilizar como un canal más de relación con la ciudadanía. Pero, por desgracia, yo creo que no se está haciendo todavía correctamente este proceso de reflexión. Es mi opinión, así es. La dejo ahí apuntada. Espero escuchar a Alejandro. Quería reflexionar sobre lo que tú planteabas, en que nosotros nos vimos enfrentados, si uno ve el mundo prepandemia y pospandemia, digamos, en el sentido de este proceso que tú decías de digitalización forzado, que nos puso dos elementos que no estaban en el paisaje, por decirlo de alguna manera. Lo primero es que el muro de las objeciones en torno a la digitalización se movió. Se movió porque ahora es obligatorio. Entonces, cuando tú hablabas con una administración pública y enviabas, por ejemplo, no sé, un contrato firmado electrónicamente, el fiscal de esa organización te decía, no, mire, tiene que venir firmado papel con un lápiz azul y tiene que dejarlo en la oficina. Ese mismo contrato hoy día, y lo digo porque fue una experiencia personal que tuve, ese mismo contrato el día de hoy tú lo mandas firmado igual que lo mandaste el año pasado con firma electrónica avanzada y pasa y nadie se le ocurre siquiera decir que no es válido. Entonces, el año pasado no era válido, este año sí es válido. Y no cambió nada del marco normativo, regulatorio ni nada. Lo que cambió fue el contexto. Y lo segundo, y probablemente esto es lo más desafiante para las organizaciones públicas, es que esto es como cambiar la rueda del auto andando. Es decir, no es que vamos a hacer un plan de transformación digital para los próximos tres años y vamos a hacer una hoja de ruta, entonces vamos a ver y conseguir los recursos y vamos a armar el proyecto. No, ahora esto hay que hacerlo ya. Y eso ha planteado tres grandes problemas en las administraciones públicas y que lo hemos visto en distintos países de la región. Concepción nos podrá dar más antecedentes de Europa, pero yo lo he visto en varios países de la región. Es que esta digitalización forzada generó problemas en la escalabilidad, porque no estábamos acostumbrados a que hubiera miles de personas. Aquí se cayó el sitio principal del estado de Chile, GOV.cl. Una vez anunció, yo escribí algo sobre esto en mi blog, recibí muchas, muchas críticas al respecto. El día que se anunciaron la cuarentena, se cayó el GOV.cl completo. Y eso es una demostración de que en el fondo la gente se volcó a la internet para saber qué hacer, dónde ir. Y así hubo muchos servicios que se cayeron, porque no estaban preparados. Todo su dimensionamiento era para tener un crecimiento con ciertas curvas como tendenciales que venían de antes. Ese fue el primer problema. Y lo hemos visto, por ejemplo, muchos de estos bonos que ofrecen los estados, que levantan el sitio y el sitio a los minutos se cae porque todo el mundo quiere ver si me toca o no me toca el bono. Lo segundo, y Concepción lo mencionaba, es el tema de seguridad. Si uno mira las métricas de Google, por ejemplo, respecto de sitios maliciosos, estos han crecido en el orden de un 350% durante el periodo. Entonces, y por qué? Eso porque hoy día todo se hace por la web. No solo en nuestros países, en muchos países del mundo. Entonces, en el fondo, el tema de seguridad es un tema muy significativo. Y por último, con esto termino, que es el tema de la usabilidad, que es un gran debe de nuestras administraciones públicas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos, las administraciones públicas tenían muchas de sus interacciones por el canal presencial y el canal web era como un canal como medio alternativo. Así, oye, ya sí, lo vamos a poner en el sitio web. Pero con la compensación de tener fotos, si en el sitio web no funciona bien o no entiendo cómo se hace, tengo la posibilidad de ir a la oficina y hacerlo presencialmente. Pero hoy día no tengo esa posibilidad. Entonces, si el trámite no es un trámite que sea fácil de entender, en que uno sabe dónde está. Con lógica, Amazon. Yo cuando estoy comprando en Amazon, sé cuánto me queda para terminar mi proceso de compra. Sé cuáles son los pasos que vienen. Y en nuestros países estamos llenos de trámites en que no se entiende el lenguaje, escrito para personas que tienen que saberse el compendio legal de todo el país, en que no se sabe cuál es el trámite, la etapa siguiente, si tengo que pagar o no tengo que pagar, cuáles son los papeles que tengo que tener antes. Todo eso pone una presión para que hoy día tengamos trámites que sean entendibles, usables, porque el único canal que funciona es ese. La innovación y la digitalización de las instituciones generalmente se le había encargado a las áreas de tecnología. Con lo que implica en la cuestión, ¿cómo hacemos que la administración se vuelva digital por defecto, que no sea un área digitalizadora? Sí, buen punto. Sí, sí, sí. Bueno, muy buena pregunta. Yo llevo ya, en España tenemos un marco normativo desde el año 2015 que establecía la hoja de ruta para que el procedimiento y las relaciones de las administraciones públicas fuesen íntegramente electrónicas. Y a partir de ahí, a mi modo de ver, la administración electrónica se convirtió en un área absolutamente transversal al conjunto de la organización. Pero siempre hay alguien, que yo lo ponía precisamente en el blog, que digo, esto es cosa de los informáticos. Entonces, esto a mí me ha gustado mucho porque es la excusa de, no, no, lo digital, no. Esto es cosa de los informáticos. Y además, con el riesgo, que digo, que muchos no advertimos, que es el papel que va a jugar ahí la inteligencia artificial y la automatización de los procesos, que es lo que yo creo que es un tema muy interesante para abordar. Yo, a partir de este momento, pues, aquí hay, por ejemplo, un marco normativo que son las normas técnicas de interoperabilidad. Yo soy jurista de formación y cuando le habló a alguna compañera o algún compañero, le digo, no, es que lo tienes que ver en la NTI, en la norma técnica de interoperabilidad. Y dice, no, pero es que eso es cosa de los informáticos. Y digo, no, no, es que esto es cosa de todos. Ahora mismo no hay otra. Y alguien el otro día me comentaba, no, entonces, tramitamos un expediente para los procedimientos electrónicos. Y yo le decía, no, es que no hay. El procedimiento solo es electrónico. Otra cosa es que el ciudadano tenga derecho, si quiere, a venir, a traer sus papeles, porque ahí también hay algo que no debemos de olvidarnos y es la brecha digital. Eso, o sea, la podemos tener por conectividad, por dificultades, pues, porque se caigan, evidentemente, por la demanda, ¿no?, por la elevada demanda. En España se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital y, bueno, el volumen de tramitación electrónica ha sido terrible, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado y que la digitalización se lleve por delante a un segmento de la población. Tenemos que trabajar para que no haya silos de exclusión digital por parte de la sociedad, ¿no? Porque los hay, ya por eso, pues, por temas de conectividad y demás, pero los hay porque no tienen esa capacitación y ahí entra precisamente esa posición proactiva de la administración. Yo siempre digo que hemos sido típicamente reactivos por una razón que, además, engancha y encaja perfectamente en lo que comentaba Alejandro. No cuidamos la experiencia de usuario. Yo sé que no es común oír hablar de la experiencia de usuario en la administración, pero yo creo que más que nadie, ¿no?, si el sector privado lo hace, nosotros tendríamos que hacerlo mucho más. Y la relación digital es el máximo exponente. Es terriblemente complejo. Yo misma como ciudadana, cuando he tenido que realizar algún trámite digital, pues, he sudado. O sea, pero de decir, bueno, y esto a ver dónde lo encuentro y porque al final te vas manejando y digo, no me extraña que una persona, ya no hablo de alguien mayor, ¿no?, sino de una persona mínimamente con cierta formación le cueste. Por lo tanto, esto tenemos que cambiarlo. Para eso, ¿qué es importante también? Pues, que estén inmersos en ese proceso de digitalización el conjunto de la organización, como bien dices, Carlos, porque aquí nada, no es por decir nada de los informáticos, ¿no?, pero bueno, al final la percepción, ¿no?, de la tecnología es distinta para unos que para otros y las dificultades. Yo creo que en este sentido incluso deberíamos de trabajarnos a veces, pues, coger con determinados grupos, ¿no?, de ciudadanía, de distintos segmentos sociales, edad, intentar con ellos ver cómo hacer más amable, más intuitivo, más utilizando, ¿no?, esa administración. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender que ahora mismo lo electrónico es el canal. No hay un departamento de administración electrónico, no hay una concejalía, puede haberlo desde el punto de vista de la inversión, de dotación de medios, etc., para un poco monitorizar y llevar el proceso, pero digitales somos todos y es toda la administración, todos y toda, y por lo tanto siempre tenemos que pensar en esa clave. En segundo lugar, que no con ello no nos dejemos fuera a una parte de la sociedad. Eso me parece que, bueno, lo tenemos que tener así como muy grabado a fuego en la frente, ¿no?, evitar los hilos de exclusión digital por parte de la ciudadanía. Y en tercer lugar, a pesar de ello, intentar tener esa experiencia de usuario de un modo proactivo y no reactivo. Y ahí es donde engarzo de nuevo con el tema de la inteligencia artificial. Es decir, si yo tengo mucha información sobre que a Alejandro le encanta, pues, que se partiga del deporte y he puesto en marcha un centro deportivo nuevo cerca de su domicilio, ¿por qué no le voy a enviar información de suyo de que ya puede, si quiere, hacerse un carnet de socio? Pues, si es alguien con una familia numerosa de que, oiga, pues, como yo sé que usted es familia numerosa, le aviso que tengo una línea de ayudas dirigida a usted. Y si quiere ir aquí a un clic, acepta y le tramitamos incluso de un modo automatizado. Y luego, le digo, si tenemos oportunidad, hablamos un poco de ello. Pero es así, nosotros tenemos multitud de información, tenemos muchísimos datos de la ciudadanía. Y lo que tenemos que hacer es usarlos, convertir los datos en información y la información en conocimiento. Y ese conocimiento en un mejor servicio público. Y yo creo que de ese modo sí que conseguiremos que la digitalización sea cosa de todos y de todos. Creo que nos hemos dado cuenta que todo esto que hemos trabajado durante muchos años y que tú has sido testigo como nosotros, en estos esfuerzos de usabilidad, de portales ciudadanos, incluso cartas compromiso, etcétera, no se habían implementado realmente, digamos, que había una burbuja donde pensábamos, muchos de los que estábamos inmersos, pues que habíamos cumplido relativamente bien nuestro trabajo. Pero al final nos damos cuenta de que hay muchas carencias. Porque bien lo decía Concepción, viendo que el proceso debería ser digital y excepcionalmente, o por solicitud del ciudadano, debería ser presencial, etcétera. Pero es como esas, es como las empresas hoy en día que les ha tomado por sorpresa la cuestión del comercio electrónico, por supuesto. Y entonces dicen, es que mi comercio electrónico es una sucursal de mi empresa, cuando realmente debería ser el centro de su operación. Entonces, me remite todo esto a que hoy en día se está volviendo a hablar de temas como usabilidad, por supuesto. Como que nos regresaron 5, 7, 10 años a repensar de nuevo el progreso que habíamos tenido. Y eso ha sido complicado precisamente porque estamos en una carrera, como decías, donde el coche está andando, tenemos que cambiar no solamente una llanta, sino a veces las dos o tres o las cuatro llantas. Y eso ha hecho difícil este tema en la administración pública. ¿Cómo lo has visto tú desde la perspectiva de Chile, pero con tu conocimiento de la región, por supuesto? A ver, lo primero que tengo que declarar, y este es un disclaimer a propósito de lo que decía Concepción, es que yo soy un informático. Me ha ido mejorando, se me ha ido pasando con el tiempo, pero... Por lo tanto, me lo leo a veces con alguno de mis colegas. Dicho eso, yo creo que probablemente estaba recordando a propósito de lo que estamos conversando, una nota técnica que trabajé para el Banco Interamericano, de intentar definir de mejor manera el concepto de servicios ciudadanocéntricos. Y los servicios ciudadanocéntricos tienen básicamente tres pilares, que yo creo que es importante no perderlos de vista. Y cuando uno desarrolla un servicio ciudadanocéntrico, en el cual yo estoy desarrollando un servicio pensando en alguien en el que lo va a usar, y no en mi organización, que es la que produce el servicio. Porque nos ha pasado, en el pasado propósito de lo que tú decías, Carlos, es que si yo soy el registro civil, yo produzco actas de nacimiento, y por lo tanto lo que hago es llevarlas a la web. Y la pregunta es, ¿y las personas necesitan un certificado de nacimiento? Porque a propósito del tema de la interoperabilidad que planteaba Concepción, es que si todos los organismos públicos estuvieran interconectados, el producto, producto certificado de nacimiento desaparece. O sea, no tengo que digitalizarlo para que alguien lo compre en la web. Porque ya el que lo necesita, nadie tiene un certificado de nacimiento colgado en una muralla de su casa. Los únicos, los únicos, lo tiene porque alguien se lo pidió. Los únicos certificados que tienen valor en sí mismos son los certificados académicos. Y a veces ni siquiera esos, digamos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque finalmente lo que terminan haciendo muchos de los servicios públicos es digitalizando la burocracia. Ah, mira, yo produzco certificado de nacimiento, antes los entregaba en una oficina, ahora los voy a entregar en la web. Y la respuesta a eso no es, no, no produzcas más ese producto, porque nadie lo necesita. Lo necesita un tercero. Y lo que tú hiciste fue trasladarle el costo de transacción al ciudadano. Entonces, cuando uno mira los servicios ciudadanocéntricos, básicamente tienen que tener tres elementos. Lo primero es que tienen que estar pensados en la demanda, con la lógica de metatrámite. Es decir, yo no puedo, como administración pública, cuando llega una persona a pedirme, por ejemplo, un subsidio habitacional, transformar eso en un conjunto de 15 trámites en que va a tener que ir o a 15 oficinas o a 15 sitios web para pedir los certificados para el trámite de un subsidio habitacional. Porque yo lo que necesito como persona no son esos 15 trámites, es el subsidio habitacional. Y por lo tanto, yo como Estado tengo que construir los trámites pensando en quién los va a pedir. Primer punto. Segundo punto, la omnicanalidad. Y este es un problema, hoy día, hoy día hay una presión, hoy día tenemos un monocanal, por decirlo de alguna manera, pero en la medida que nos vayamos normalizando los otros canales, sin perjuicio que probablemente uno debiera potenciar más uno que otro, pero la omnicanalidad es súper importante, porque hay sectores de la población que no podemos dejar abajo, como decía Concepción. Y no solo por eso, porque de hecho hay varios estudios que demuestran, esto obviamente pre-pandemia, pero seguramente cuando nos normalicemos va a volver a operar de esa manera, en que las personas, las interacciones de las personas son omnicanal. Cuando yo tengo que hacer un trámite con un servicio público, lo primero que hago, lo busco en la web, y digo, ah, ¿y dónde estarán sus oficinas? ¿Lo tendrá online o no? Y si no encuentro la información, llamo al call center para preguntar. Service Canada hizo un estudio en el cual el 70% de las interacciones tienen al menos un canal, o sea, más de un canal. O web y teléfono, o web y presencial, porque resulta que al final el pago, tengo que ir a recibir el cheque, y por lo tanto voy a tener que ir a la oficina. Entonces, un porcentaje muy importante tiene que tener omnicanalidad. Pero no solo por eso, sino que también para que los canales sean consistentes en su interacción. Yo los invito a que hagan el siguiente experimento, yo lo he hecho en varios países de la región, en que uno haga una pregunta por los tres canales, la misma pregunta, y evalúe las respuestas. Oiga, para hacer este trámite, ¿tengo que pagar o no? ¿Cuánto vale? ¿A qué horas lo...? Y si ustedes lo hacen por el canal telefónico, por el canal web o por el canal presencial, les doy firmado que las respuestas van a ser distintas. Entonces, y finalmente, el tema de la experiencia usuaria. O sea, si queremos hacer un digital by default, como lógica de evolución, ese digital tiene que ser usable. O sea, hay tipos de web que son inentendibles, y aquí voy a... Dado que Concepción hizo comentarios de los informáticos, y yo voy a hacer comentarios de los abogados. Venga. Cuando uno mira, por ejemplo, ciertos sitios web, la otra vez estuve mirando a propósito de los beneficios que se están entregando para la pandemia acá en Chile. Y quería saber si a una persona común y corriente le toca o no le toca. Entonces decía, y en la ley número 19.442, en el inciso segundo, artículo tercero, dice que un párrafo que debe haber tenido, no sé, 25 líneas, que tú te lo lees, y vas a tener que empezar a buscar dónde están esas leyes, que lo que dicen, además, escritas... No están escritas en castellano, están escritas en abogadez. Entonces, después de que uno lee esas 30 líneas, sigue con la misma pregunta, bueno, ¿y me toca o no me toca? Y cuando tú hablas con los fiscales de la institución de publicidad, decís, no, pero es que eso es lo que dice el marco normativo. Sí, pero escríbelo en castellano. Para que una persona de a pie pueda entender si le toca o no le toca. Entonces, esa persona estaba muy conforme, porque sí, cumplió la norma, porque ahí está explicado según la norma y todo. ¿Es usable? No, no es usable. Esto. Alex, y por supuesto para los dos, pero retomo de tu sitio web, a quien por supuesto invitamos a nuestra audiencia a que se den una vuelta, porque si hay repositorios en donde van a encontrar información vasta y bien encontrada sobre todos estos temas, es el sitio alejandrobarros.com y particularmente estoy retomando de ahí un artículo tuyo de competencias digitales para la función pública del siglo XXI y listas una serie de competencias o habilidades que deberían de ser desarrolladas por los gobiernos en pos de poder dotar de más y mejores servicios a los ciudadanos a través justamente de mejorar todo esto. Desde tu perspectiva, ¿cuál considerarías, Alex, que es el reto que en tu país particularmente ha sido el que más trabajo ha costado? Y por otro lado, ¿cuál es un reto que has notado que hemos compartido múltiples países, no importando el nivel de avance en agendas digitales? Y la misma pregunta, por supuesto, para Concepción, por favor. Yo me atrevería a decir tres, porque es una lista larga, es un estudio realizado hace algunos años atrás, digamos, que identificó 10 competencias digitales en el cual, obviamente, no las prioriza, pero en base a tu pregunta, Emilio, a mí hay tres que me, probablemente por mi background y mi experiencia, digamos, que creo que son las más importantes, sin perjuicio de que todas debieran ser abordadas. Lo primero es que las tecnologías de información tienen que estar en el proceso de toma de decisiones. O sea, cuando se hace la modernización del Estado, cuando se lidera la modernización del Estado, una componente muy importante y la que va a poder apalancar esto es las tecnologías de información. Sin confundirse en el sentido que transformación digital del Estado, la palabra más importante es la palabra transformación, y no la palabra digital, pero lo que hace, y más aún en el contexto que vivimos hoy día, lo que apalanca y hace que ese proceso de transformación sea más robusto es el soporte digital. Lo segundo era algo que comentaba recién, que es diseños ciudadanocéntricos, es decir, transformemos al Estado pensando en quién lo va a usar, no en quién produce los servicios. Estamos llenos de sitios web que tú los tratas de mirar en un teléfono y no se ven. Hoy día, el tráfico mayoritario en la web es tráfico móvil. Entonces, si tu sitio web no se ve en un teléfono, significa que no entendiste nada. Y así, o sea, es cuestión de darse una vuelta por los... Mira, en el curso que yo hago en la universidad, lo primero que les hago es una experiencia de que ellos analicen su sitio pensando en si fueran una persona que está buscando alguna información o quiere hacer un trámite en su servicio público, en el que trabajan ellos. Habitualmente, mis alumnos son servidores públicos. Sí. Y después de darse esa vuelta, porque nunca nadie se la dio, porque en el fondo es como... Ah, no, esto es lo que decía Concepción, esto es de informática. Y lo tercero es que yo diría que voy a... que lo quiero agrupar en dos de esas competencias que es proyectos tecnológicos. Y cuando digo proyectos tecnológicos, en cómo se hace la adquisición de tecnología, va a tener una lógica de externalización, la voy a hacer interno, qué competencias necesito, cómo voy a gestionar la gestión del cambio. Déjenme darles un solo ejemplo que además lo encuentro vergonzoso porque pasó aquí en mi país y todavía no se puede arreglar en algún minuto. El año pasado se aprobó por el Congreso la Ley de Transformación Digital. Todas las leyes aquí, la Dirección de Presupuesto, que es el órgano rector del presupuesto público, le exige un informe que se llama el informe financiero de la ley, que en el fondo es cuántos recursos adicionales se requiere para implementar la ley. Bueno, el informe financiero de la Ley de Transformación Digital de todo el Estado de Chile dice que en los próximos cuatro años el Estado necesita adicionalmente cuatro millones de dólares. Yo esto me acuerdo lo presenté en una reunión con especialistas del Banco Interamericano y uno me levantó la mano y me dijo oye, supongo que eso es una institución. No, le dije. Son todas las instituciones del Estado. Ah. Entonces, me dice, a ver, pero aquí hay algo que no cierra. No me cuadra. No cuadra por ningún lado. Y además, si tú le haces un segundo clic a ese informe financiero, es gestión del cambio. Había una línea que decía gestión del cambio y tenía del orden de 33 mil dólares por año durante cuatro años. 33 mil dólares si tú lo divides por la cantidad de funcionales públicos no alcanza ni para un café. Sí. Entonces, vas a hacer la gestión del cambio comprándole un café a cada uno de los funcionarios públicos y eso sería todo tu gestión del cambio en un proyecto como este. Entonces, cuando digo proyecto tecnológico o proyecto transformacional para no dejarlo solo en lo tecnológico, ¿cómo voy a subir a las autoridades? ¿Cuáles son las iniciativas de gestión del cambio? ¿Cómo voy a hacer el proceso de digitalización? ¿Lo voy a hacer interno, externo? ¿Voy a partir de la ventanilla? ¿Voy a partir de los sistemas de qué hay en la trastienda? O sea, aquí hay un desafío súper importante. ¿Cómo voy a priorizar, por ejemplo? Porque aquí hay que aplicar el concepto que ya viene algunos años en la internet del long tail, de la cola larga. Sí. El 80% de las transacciones que los ciudadanos hacen con el Estado se concentra en menos del 20% de los trámites que el Estado tiene. Entonces, ¿dónde debiera concentrar mis esfuerzos si es que tengo que hacer? Porque no voy a poder abarcar todo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que ahí también hay un desafío importante. Perdón, detención. No, 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 al contrario, al contrario. Concepción, por favor. Bueno, nada, yo aquí desde el mundo de la abogacía, de la abogadete, cuando se apague la cámara te contaré un detalle. yo como de jurista y bueno, encajo poco en ese perfil de poner el artículo, la ley y demás y llevo muchos años peleando para que, por ejemplo, nuestro portal de transparencia sea intuitivo y la gente pique y no tenga que picar 15 veces, pero bueno, en esa lucha creo que deberíamos de estar todos, ¿no? Y yo hago mucho algo que le pido también a mis colaboradores que hagan, que es que si tienen un ratito libre que entren en nuestra web, en nuestra sede. Y yo cuántas veces digo, ayer por la tarde he estado viendo y me he dado cuenta que, pues esto que comentabas, que en el móvil la imagen no se ve nítida, que esto pues está mal, pues ver la nuestra y ver la de los demás, ¿no? Yo en eso soy muy de observar lo que se hace alrededor porque también en la administración pública a veces nos miramos mucho el ombligo y hay otros que lo hacen muy bien, ¿por qué no verlo y replicarlo, ¿no? El copia y pega está mal según qué, pero si te sirve para aprender algo que otros ya están haciendo bien, ¿por qué no abordarlo? Desde el punto de vista de las competencias coincido con la exposición de Alejandro, pero además me gustaría hacer hincapié en que el tema de las competencias digitales de los empleados públicos deben de abordarse en todas las fases de la vida del empleado público porque aquí en España sufrimos ahora mismo dos debilidades o dos enfermedades. Por una parte, es un grave envejecimiento que no tiene por qué ser malo en sí mismo, pero sí lo es que a veces con los años se ha generado esa resistencia al cambio, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando uno entra joven o nuevo, da igual, tanto las dos me valen, joven y nuevo, es más como una esponja dispuesta a absorber y a aprender y cuando uno ya lleva muchos años, pues ya le han ido saliendo a veces ciertos callos, ¿no? Tenemos que, la psicología, ¿no? Es muy importante en este punto y la gestión del cambio, las soft skills, yo cuando hablo de las nuevas competencias de los empleados públicos en el siglo XXI, hablo de las digitales y de las soft skills porque me parecen básicas y que se complementan porque efectivamente para ser digitales la transformación cultural, la transformación de la organización es la piedra de toque. Si no hay esa transformación, nos podremos gastar todos los miles de millones que queramos en tecnología que no se va a producir. Por lo tanto, creo que está muy bien y luego la otra debilidad, ¿no? Enfrente a este envejecimiento es su consecuencia, es el relevo generacional, ¿no? Todo el mundo da por hecho que como va a entrar gente joven, van a estar todos muy capacitados digitalmente y yo siempre digo que esto no es forzosamente así, ¿no? No, no. Que no hay diferencia tampoco del conocimiento de todo ese saber expertise que tienen estos empleados públicos que se van a jubilar en los próximos años y por tanto creo que tenemos que ver por una parte estas competencias digitales cuando se accede al empleo público, aquí nosotros tenemos un reto importante y es una asignatura pendiente que es redefinir los modelos de acceso a la función pública porque no se están evaluando este tipo de capacidades, este tipo de competencias y no hablo de que haya tres temas en una oposición, no, hablo de que se vea, ¿no? Efectivamente si se dispone, si se valora adecuadamente la relevancia que tiene, lo digital, ¿no? Y ese digital by default, ese ciudadano en el centro precisamente, ¿no? Esa experiencia de usuario porque ahí la administración juega con que tiene clientes cautivos. Si yo quiero certificado, ¿se lo pido a quién? A la administración. Y o lo haces como lo digo yo o lo haces como lo digo. Yo que estoy resistente y me peleo y digo, no, porque aquí tenemos algo que es de en términos de interoperabilidad que es la plataforma de intermediación de datos y si una administración tiene mi certificado o la información de mi domicilio, otra no me lo puede pedir. Tiene que ir a buscarlo a la pie, ¿no? Es esa pasarela a través de la cual se intercomunican y encuentran esa información. No me tienen que molestar a mí llevándola. Entonces yo siempre digo, por el artículo tal, autorizo a que se consulten mis datos y luego me dicen, ¿tiene usted 10 días para presentar el documento? Y digo, pero si ya le estoy autorizado. Ah, no, 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 no. Pues la amenaza es, o lo presenta usted o se le ha acabado el trámite. Y entonces yo, a mi pesar, lo presento protestando, recurriendo y demás. A eso me refiero con que tenemos clientes cautivos. Somos un monopolio en el ejercicio de la acción pública y con eso nos permitimos lo que no se permite en otras compañías, lo que no se permite el sector privado, evidentemente, que quiere fidelizar. Nosotros no fidelizamos a nuestra clientela porque consideramos que no lo necesitamos porque yo creo que sí lo necesitamos y más en estos difíciles tiempos relegitimar las instituciones públicas siendo útiles, siendo proactivas, demostrándole a la ciudadanía que estamos a su lado en una situación como esta, es muy importante. Por tanto, por una parte, en el acceso, pero también durante nuestra vida. Cuando yo accedí, como dice una compañera que tengo yo, a mí nadie me examinó de ordenador. Así que a mí nadie me puede decir que uso de ordenador. Claro. Bueno, a mí de ordenador tampoco me examinó nadie. De leyes, las infinitas del mundo, pero de ordenador. Pero ahora es mi herramienta. Yo firmaba en papel y forma parte de mi puesto de trabajo firmar muchísima documentación. Y firmaba en papel durante muchos años y ahora firmo en digital. Y eso además es una bendición porque cuando son el mismo tipo de documentos seleccionas y firmas. Cuando he tenido que dirigenciar tomos y tomos de documentos, pues han sido semanas firmando y ahora es clic. Y con un sello automatizado de órgano, ya ni lo hago. O sea, clic directamente, ahí lo tengo. Por lo tanto, también durante nuestra vida tenemos que ir actualizando todas nuestras competencias, pero ahora sin duda una competencia clave y una competencia crucial es precisamente la digital. Y tenemos que aprovechar la oportunidad. Yo decía también en otro artículo en prensa que a la fuerza ahorcan. La crisis del COVID nos ha puesto frente al espejo y como bien decía Carlos, podíamos pensar que éramos muy guapos, muy altos y muy listos y nos ha demostrado que no éramos ni tan altos ni tan guapos, que no éramos tan digitales, que no estábamos tan modernos, que no teníamos unas herramientas tan estupendas. O sea, nos ha puesto frente al espejo. Aprovechemos la oportunidad porque si no conocemos la realidad no la vamos a poder mejorar. Pues aprovechemos esta oportunidad para hacerlo y esto tiene un coste. Sí o sí. Voy con Alejandro que yo lo he visto peor. Te gano, te subo la apuesta. Yo he visto en la memoria de impacto económico presupuestario no tiene coste. Cuatro millones. No tiene. La implantación de esta ley no tiene coste. Entonces, claro, esto también es una realidad con la que la agenda pública y la agenda política, las dos, la agenda pública y la agenda política tienen que situarlo en una primera prioridad y la inversión es necesaria. Eso es un coste de transacción. Si haces A, no haces B. Durante mucho tiempo gastarse, porque era gastarse, no lo veían como una inversión en ordenadores, era como tirar el dinero. Yo siempre he dicho que era una inversión y poco a poco se ha ido consiguiendo. Pero resulta difícil a veces cuando es el decisor político en vez de que haga una carretera que puede inaugurar o un centro cultural que puede inaugurar o que puede enseñar, decirle, no, estás como una nube, estás como un proyecto de automatización de datos, como un proyecto de inteligencia artificial. Pero bueno, yo confío en que, como digo, sacar, hacer de la necesidad virtud y que el COVID haya puesto, suficientemente, haya creado el suficiente sentido de urgencia para que, pues eso, lo digital se haya percibido por todos como algo neurálgico para continuar los servicios públicos y para la función pública. Quería, quería, Alejandro, comentar una cosa que dijo Concepción que recordé y que el Estado no solo no solo es servicio monopólico, sino que además tiene la mala costumbre en muchos casos de no cumplir la propia ley. En Chile, nosotros tenemos una ley de procedimiento administrativo que no me recuerdo exactamente de cuándo es, pero 2004, comienzos de los años 2000, en que decía que el Estado no puede pedirle al ciudadano información o datos que ya reside en poder del Estado. El Estado lleva 15 años sin cumplir la ley, 15, y no pasa nada. Siempre ha sido una de mis preguntas a todos los panelistas, a todos los expertos con los que me he tenido la fortuna de platicar, es, ¿el Estado por qué tiene que transformarse y por qué tiene que innovar si al final es monopólico y al final no hay quien pueda darte un servicio como, por ejemplo, un banco o una entidad financiera, como dices, Concepción, pues obviamente va a tener que modernizarse porque si no, muy fácilmente tú como usuario vas y te cambias de banco porque te da más facilidades o en cualquier otro ámbito excepto, excepto en los servicios que proporciona el Estado. Y siempre la cuestión de la transformación del Estado se ha vuelto una cuestión, no quisiera poner nuestros términos, pero sí de héroes que están machacando, tratando de hacer esa transformación por convicción personal pero no por necesidad. Esta circunstancia de confinamiento, de pandemia, etcétera, ha sido yo creo que uno de los únicos factores reales que han obligado al Estado, a las administraciones públicas a transformarse. Pues un poco ya para empezar a concluir porque el tiempo siempre nos come y es malvado, ¿cuál sería digamos unos primeros pasos, un kit de primeros auxilios de decir hagan esto como en su capacitación, en su generación de habilidades digitales porque si no lo vamos a pasar muy mal al menos todo el año o dos años que nos quedan enfrente de una circunstancia quizás excepcional, quizás no, pero que nos ha puesto contra las cuerdas como administraciones públicas de tener que dar respuestas, seguir operando, seguir siendo funcionales. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos tomar a la vista de todo lo que hemos platicado y decir yo entiendo que los recursos son escasos, el tiempo, las personas, el dinero, pero a la vista de estas limitaciones de todas maneras tenemos que tener funcionarios digitalmente capaces. Entonces, ¿cuáles serían, si quieres iniciamos Concepción, estos puntos claves que pudiéramos tomar? Importante y difícil. En relación a lo que decías de que ¿por qué tenemos que transformarnos? Yo es que creo firmemente en el Estado y en el servicio público y creo que si nuestra necesidad es la de satisfacer los intereses de los ciudadanos, pues solo lo vamos a hacer transformándonos y tenemos que relegitimarnos y devolverle la confianza a la ciudadanía que afortunadamente hoy en día es mucho más activa. Hemos pasado de ser súbditos a ser administrados y hoy ya nos han elevado a la categoría de ciudadanos. Bueno, pues aprovechemos que somos ciudadanos para esa rendición de cuentas. Sobre esa pequeña hoja de ruta o trayectoria, yo la centraría en tres fases. Si yo fuera una organización pública y en estos momentos diría, bueno, hemos pasado todo el COVID y esto me ha permitido, como decía, la foto. Tengo la foto de cómo estoy bien. ¿Cuáles son los tres ejes que tengo que revisar? La tecnología, sí o sí, porque evidentemente forma parte. Tengo que saber si dispongo de la tecnología necesaria, si tengo que hacer alguna adquisición, pues, in company, algún desarrollo, hacerme interoperable. Tengo que saber exactamente de qué tecnología dispongo, tanto desde el punto de vista de lo que son programas, aplicaciones y demás, como los propios equipos y los propios elementos y herramientas tecnológicas. En segundo lugar, los procesos. Como bien decía Alejandro, aquí pasó también cuando hicimos la transformación digital que un terrible expediente con mil cargas innecesarias en papel se trasladaba en bloque a la tramitación electrónica. Yo decía, no, vamos a ver, esto es, como decía, transformación. Vamos a aprovechar para simplificar, reducir cargas, eliminar documentos innecesarios, trámites que cargan, nuestro objetivo, el objetivo de la transformación digital es agregar valor. Si queremos agregar valor, tenemos que aprovechar. Por lo tanto, tengo que revisar mis procesos. Son tecnológicos, los puedo tramitar íntegramente desde mi casa, cualquier ciudadano. Yo, como empleado público, puedo tramitarlo íntegramente de modo electrónico, simplificando, depurando, facilitando. y en tercer lugar, las personas. Las personas son siempre el eje, el alfa y el omega de cualquier proyecto de futuro. Las personas internas y las personas externas. Evidentemente, tengo que saber cómo están mis empleados públicos. Pues puedo hacer un primer proceso de autodiagnóstico, autoevaluación, una pequeña encuesta, aparte de que, bueno, pues evidentemente con los responsables de áreas y servicios, también ellos tienen y conocen, ¿no?, en su día a día sus equipos y nos pueden dar ese feedback para saber las competencias a las que tengo que dotarles y que necesito, ¿no?, para que ellos puedan hacerlo, sin perjuicio de esto que decía antes, del acceso e ir trabajando hacia el futuro, ¿no?, en el acceso al empleo público. Y las personas externas. Hay ciudadanos que no tienen competencias digitales, que se han visto terriblemente desasistidos durante este tiempo en el que el canal telefónico a veces estaba colapsado y no tenías otra forma de relacionarte. Cuando estábamos completamente bloqueados, aquí había personas que se acercaban a la puerta simplemente porque que no eran capaces y le decías, no, mire, tiene que hacerlo a través de internet. Aquí en España se adoptó una medida que fue suspender los plazos administrativos para no causar un perjuicio, ¿no?, a la ciudadanía que no podía tramitar. Pero aún así había algunos procesos que continuaron y sobre todo personas que tenían y realmente te encuentras pues con ese muro que no debe estar. Por lo tanto, también en paralelo tengo que formar a mi ciudadanía, darle capacitación y trabajar en mi ventana, ¿no? ¿Cuál es mi puerta? Pues mi sede electrónica. Y mi sede electrónica no puede ser terrible con leyes, con mucha letra, poco intuitiva, difícil de utilizar. Antes hablábamos de la seguridad. Yo el otro día estaba ayudando, yo ayudando a un joven de 28 años de mi familia, 28 años tenía, a sacarse una firma electrónica y fue terrible. Tuve que deshabilitar la seguridad. Bueno, él ya nada, entrar en propiedad de seguridad, control de acceso, tal, para entrar en un organismo oficial certificador de identidad digital. Tuve que deshabilitar absolutamente toda la seguridad y finalmente conseguirlo. Luego ya navegadores, hubo una época en la que para relacionarme con distintas administraciones públicas tenía que tener dos equipos porque había tanta divergencia entre unos y otros que inevitablemente no podía estar deshabilitando y habilitando a cada momento. Por lo tanto, yo creo que eso es básico y fundamental. Es básico y fundamental tres ejes. Tecnología, procesos y personas. Gracias. A ver, respecto de tu pregunta, Carlos, que me parece súper relevante, voy a, quiero responder sobre la base de tres ejes o tres claves, digamos. Primero, en la clave política porque probablemente un desafío que tenemos hoy día es que esto se, la transformación digital del Estado tiene que tener una componente política porque si no va a quedar en los niveles técnicos, en los niveles medios, o sea, cómo esto se lleva al mundo político y yo creo que probablemente el elemento más importante es que el mundo político lo vea como un activo, o sea, la transformación digital del Estado es un activo y uno ve lo que ha ocurrido en países en los cuales han establecido modelos de desarrollo digital muy significativos, digamos, estoy pensando en el caso del Reino Unido con el GDS o regionalmente el caso de Uruguay con la GESIC, que finalmente si al Estado le va bien desde el punto de vista de su transformación, esto empieza a ser visible y se transforma en un activo para los sectores políticos. Recordemos lo que fue la primera campaña de elecciones de Obama en el cual incorporó las tecnologías como un elemento importante y pasar de ser en un nivel secundario, digamos, pasó a liderar... Entonces, hoy día está demostrado que esto tiene un... genera un activo al mundo político. En clave económica, todos los países hoy día tienen una presión muy importante por reducir sus gastos. la respuesta obvia a eso es que una transacción electrónica cuesta un décimo de una transacción presencial, la misma, exactamente la misma. Entonces, una manera de dejar tranquilo a los ministerios de finanza y a los entes rectores de las finanzas públicas es que esto genera un ahorro muy significativo y está demostrado en el mundo privado y en el mundo público. Y por último, en clave social, porque el Estado tiene un mandato de entregar servicios de calidad a los ciudadanos. Esto... No es que yo te estoy haciendo un favor de entregarte tu certificado de nacimiento. Tu deber es entregármelo. O idealmente entregárselo al tercero que lo pide para no hacerlo yo, digamos. Pero ese es tu deber y aquí hay un tema de inclusión y de igualdad porque en la medida que los niveles más altos o más acomodados de la sociedad muchas veces cuando tienen que hacer trámites mandan a alguien a que les haga el trámite. los niveles más vulnerables de la sociedad tienen que hacer la cola y tienen que esperar. Entonces, una manera de reducir las desigualdades que el Estado genera es transformando su modo de cómo entrega los servicios. Y por lo tanto, si estamos hablando del tema de la desigualdad, de la inclusión, y eso lleva a inclusión en distintos ámbitos, no solo desde el punto de vista económico, inclusión étnica, o sea, países que han tenido mucha inmigración, que nos pasó, por ejemplo, aquí en Chile tuvimos mucha inmigración de Haití, y la pregunta del millón que yo le hago a mis alumnos y nuestros sitios web deberán estar en creol, que es el idioma de Haití, o no, pero cosas como esa, o lenguas de las etnias locales, digamos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema también de la clave social en el sentido de que el mandato del Estado es entregar los mejores servicios que pueda a sus ciudadanos. Pues nuevamente les agradezco a todos que nos hayan aceptado esta invitación, que nos hayan dado estos minutos, a la gente que nos está viendo, muchas gracias por vernos, les recuerdo que tenemos mucho contenido que hemos estado produciendo, que va a ser muy complicado que lo encuentren todo en un solo lugar, entonces, dense una vuelta por todos los otros videos que tenemos, todos los otros paneles, mesas, cafés que estamos haciendo, y, pues bueno, si no salen, si no les podemos dar un título de máster universitario, pronto vamos a ver que hay muchísima información. Entonces, muchas gracias nuevamente Concepción, muchas gracias Alejandro, por supuesto Concepción desde España, Alejandro, desde Chile, nosotros aquí en México, y pues adelante para despedirnos Emilio. Muchísimas gracias, yo quisiera muy rápidamente, además de agradecerles y a nuestra audiencia, por supuesto, la oportunidad de conversar con ustedes, yo le quiero preguntar a Concepción y Alejandro, más que preguntar, nuestra audiencia está conformada por un 90%, 95% de funcionarios que trabajan justamente cerca de tecnologías para la información, ¿cuál sería este mensaje corto que a ustedes les gustaría que estos funcionarios que nos están acompañando en este momento se quedaran? ¿Qué les dirían en modo, ya estamos terminando, pero a ver, oye, recuerda esto porque esto va a ser importante en los siguientes días, semanas, meses? Bueno, pues un mensaje breve diría, pues lo digital no es un fin, es un instrumento, es un medio y es ahora mismo nuestro medio, nuestra herramienta de trabajo y como servidores públicos que somos, tenemos la obligación de sacarle el máximo partido a nuestras herramientas y ahora mismo nuestra herramienta, vuelvo a decir, es lo digital sin perjuicio de lo ya comentado de las soft skills. Y bueno, quiero aprovechar ya para despedirme y agradecer desde luego esta magnífica charla, la oportunidad de compartir este rato y de conversar también con Alejandro a pesar de ser informático. Es un lujoso. Alejandro, adelante, por favor. Sí, solo mencionar que yo creo que y algo habíamos hablado de esto es que lo digital llegó para quedarse, o sea, esto no, va a ser parte del paisaje y yo creo que hay que bajar las ansiedades, probablemente muchos de los problemas asociados a este tema de las competencias es ciertos temores a cómo se va a impactar, se va a haber impactado mi trabajo como funcionario público, si voy a poder o no subirme a esta ola y yo creo que hay que ir buscando esas respuestas, pero lo que no puede ocurrir es que, como hablábamos al comienzo, es que pase la teoría de la avestruz, digamos, o sea, no podemos pensar que esto no va a ocurrir, o sea, nos vamos a digitalizar con mayor o menor velocidad, probablemente hoy día, como decía, el muro ya se corrió y ya vamos a tener muchas actuaciones que se van a mantener incluso cuando se elimine, cuando tengamos una vacuna y volvamos a la normalidad, ya la práctica ya cambió y por lo tanto yo creo que un buen desafío para los funcionarios públicos es subirse a esta corriente y aportar desde su desde su experticia, desde su conocimiento, o sea, la digitalización no la pueden hacer los informáticos, la tienen que hacer quienes conocen el proceso, los informáticos tienen que proveer las tecnologías y con eso ya me gané varios enemigos adicionales, digamos, de mis colegas, pero yo creo que es así. Ah, y bueno, muchas gracias, ha sido un rato muy agradable, así que les agradezco la invitación y a su disposición. Concepción Campos desde España, gracias Alejandro Barros desde Chile, gracias Carlos desde México y gracias a nuestra audiencia por esta oportunidad de compartirles esto, estamos muy atentos a cualquier inquietud que tengan adicionalmente, comprometo amablemente a Concepción y a Alejandro Barros que si ustedes como funcionarios públicos tienen alguna inquietud particular que preguntarles, con mucho gusto nosotros les hacemos llegar su inquietud y poder conversar al respecto considerando que ya los comprometimos en la intimidad de esta conversación a reunirnos nuevamente para poder volver a platicar. Gracias por el tiempo, gracias Alejandro, gracias Concepción, adelante Carlos. Muchas gracias, nuevamente gracias a todos los que nos han visto, a los que están presentes a los que por eso se le dan gracias a todos los que nos han visto a los que Daniel el 안�ie noswheese